No es tan confiable. La tecnología no es tan confiable. Y en esos casos, pues sí. O sea, con un tiempo más limitado, ya dices tú, no manches, estoy confiando en algo a ciegas en teoría. Estás confiando mal. Que no sé si me va a llevar. En una, o sea, digo, una computadora le dice a un humano, pero de todos modos, pues hay fallas. O sea, va actualizándose, pero no, no te da una exactitud por completo. Y ahí la, el problema a veces de confiar por completo en, en un Wikipedia, en cualquier cosa que, que podamos tener. O sea, lo padre es, ok, sí, voy en TikTok. No, 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 no. Es todo mi show eso. Eso de, de verdad, la información que fluye ahora es, o sea, es padre para que la gente esté informada, pero a veces no te informan de la manera correcta. Y ahí el pequeño, gran detalle de esto. Pero o sea, ¿qué tanto crees que se ha exponenciado eso a partir de TikTok? Porque en, en Facebook pasa lo mismo. O sea, me atrevería a decir que en todas las redes pasa lo mismo, solo que a lo mejor TikTok es un, es una manera más fácil de llegar. Es que mira, siento yo, o sea, así como lo comentas, es correcto. Hasta en el periódico, ¿no? Eh, en su momento era el periódico. Pero en ese momento, cuando estaba el periódico, o sea, estamos regresando muchos años atrás. El periódico era el que tenía solamente la información. Nadie más tenía información. O sea, ellos te daban la información, ok. A lo que se sabe, ¿no? Ajá, lo que se sabe. Ajá, pero ¿es real? No es real. O sea, no tenías una manera de, de comparar realmente. Porque a lo mejor, eh, los dos únicos periódicos que, que existían en su momento, te dan la misma información. Y a lo mejor estaba, eh, comprada por alguien. No sé. O sea, estoy alucinando. Pero, después del periódico, llega ya que, eh, la, la web. Ok, una web. Vamos a, a investigar. Porque ya hay más periódicos, eh, digitales. Vamos a intentar, este, comparar las noticias que realmente sí sean. Y luego llega la tendencia de, de las redes sociales. Las redes sociales, como tú lo comentas. O sea, TikTok ahorita sí es la manera más rápida, sencilla. Sí. Pero en su momento, lo sencillo y rápido era una página web. O lo sencillo y fácil a Facebook. O sea, Facebook ahora, pues ya lo consumen a lo mejor personas un poco más, más grandes de, 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 de edad. Y ahora el TikTok, pues obviamente es la tendencia con las nuevas generaciones que están ahorita, pues, metidos en el teléfono. Fíjate, eh, ahora que no podemos cuadrar las cosas, está en una convención de, de radio donde estábamos, pues, como 450 comunicadores de, de toda la república de Latinoamérica. Que es la convención MBS Radio. Eh, y había una persona de, de TikTok. Me tocó hace... Como que una persona de TikTok, o sea, alguien que se dedica solamente a hacer TikTok. No, ahí te va. Ok. Hace ocho años, aproximadamente, me aventé esa misma convención que venía la tendencia de redes sociales. Fue la encargada en ese momento de Facebook a nivel nacional a, a decirnos qué onda con Facebook, cómo estaba funcionando. En ese momento, apenas estaban entrando las transmisiones en vivo. O sea, literal, fue a presentarnos, nos dio una cátedra de los, de los videos en vivo y guau, 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 sí, órale, va. Entonces, ahora, eh, integraron en esta convención TikTok, pero fue una persona, mmm, no necesariamente el, el encargado de aquí de, de México de TikTok, sino, eh, TikTok, pero la, como, eh, la partidura. No, 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 como la, como una partidura que hay de, de la música. O sea, el de TikTok, el que trae todos los convenios de música, cómo se puede hacer, cómo se integra la música a la plataforma, que no les vayan a, a, a tirar el contenido. Entonces, eh, la persona hizo lo mismo, pero en otro tiempo. La de Facebook dijo, a ver, levanten la mano, por favor, de aquí, ¿quién tiene Facebook? O sea, de todos los que estábamos en ese momento, hace siete años, levantamos la mano un 99%. Dos personas no levantaron la mano, la dejaron abajo y lo, levanta la mano quien, quien no tiene Facebook. Y lo, boom, levantan la mano. Yo, ah, o sea, ¿cómo? Y ahora con TikTok pasó lo mismo. Y con personas. Y le dicen, oye, ¿qué onda con, eh, por qué no tienes TikTok? No, o sea, la chica dijo, no, o sea, yo sí tenía TikTok, pero, o sea, era tanta la adicción que pasaba horas y horas y horas y no me, no me. No te das cuenta. No te da noción del tiempo. O sea, estabas en TikTok con los videos y, obviamente, pues, el, el algoritmo que, que tiene TikTok, o sea, está fascinante. Fascinante para que te quedes picado ahí y estés consumiendo el contenido. Y conforme vas consumiendo contenido, vas alimentando al robot de TikTok, a tu propio robot, para que te enseñe las cosas que a ti te gustan o que te puede interesar. Para que te alimente a ti de regreso. Entonces, es ahí el detalle de, de las nuevas tecnologías. O sea, que ahora tienen este objetivo. O sea, es una fluidez, es una rapidez que tienes de información. O sea, es mucha, mucha información por todos lados. Pero, ¿realmente sí es, sí es correcta? O sea, ¿realmente sí es cierto? O sea, las personas que te están, este, alimentando con, con noticias o contenido, ¿realmente es cierto ese contenido? Ajá. Y ya nos da flojera. O sea, a veces, digo, no me gusta, la verdad, decir que yo me incluyo en eso porque, realmente, siempre ando investigando, ando viendo, para que las cosas que, que yo comente o que yo diga, porque, a fin de cuentas, nos volvemos un referente para las personas cuando hablamos frente a un micrófono. Y es una responsabilidad enorme. O sea, yo sí lo siento enorme el poder comunicar, pues, un mensaje y darlo de la manera correcta. O sea, de, de que realmente, pues, investigué lo que, lo que le voy a decir a las personas. Y es ese consumismo que a veces lo tenemos y, ah, no pasa nada. Ah, sí, pasó esto. O sea, pero no, no, no comparas. Las nuevas generaciones, lamentablemente, no comparan. Se van con el primer comentario y, y se, se empieza a hacer el caos.